¿Qué es el crossfit? Lo puede practicar todo tipo de personas. A veces se maneja la mala idea de que solo personas atléticas pueden practicar crossfit. No, ¿verdad? Crossfit es un deporte que lo puede practicar todo tipo de personas, todo tipo de edades. ¿En qué consiste el crossfit? Amplíame para los que nos están viendo en casa y que nunca habían escuchado la palabra crossfit. Bueno, el crossfit es un deporte en el cual todos los movimientos que tú haces los vas a hacer funcionales. Los haces con tu propio cuerpo, ¿verdad? Entonces, acá también hay una combinación de lo que es gimnasia olímpica, de lo que son levantamientos olímpicos o llamado también deporte alterofilia. Y también una combinación de todo lo que son ejercicios cardiovasculares, ¿ok? Como ser correr, remar, saltar cuerda, incluso la natación, ¿ok? Entonces, es una combinación en conjunto de varios ejercicios funcionales. ¿Y de dónde viene el crossfit? El crossfit nació en Estados Unidos. El inventor es Greg Glassman, ¿ok? Y viene estadounidense. Ha agarrado bastante auge y popularidad ahorita, incluso aquí en Latinoamérica, en Europa, en todos los continentes, lo han estado practicando mucho. Bueno, ¿y los sanpedranos cómo aceptan esto? Ah, ahorita ha agarrado bastante, como le dije, popularidad, les ha gustado, ¿verdad? Bastante este deporte nuevo y la verdad que con los resultados que se ha logrado, ¿verdad? Mucho más felices. A ver, yo nunca, nunca en mi vida he practicado crossfit. Voy a intentar practicar crossfit. No me pongan a levantar la pesa porque no voy a poder, ¿verdad? Venga conmigo, ahorita les voy a enseñar un par de movimientos funcionales, ¿ok? Ok, bueno, no se rían en casa de mí, no se rían en el estudio de mí, voy a intentarlo, así que vamos a dejar el micrófono acá abajo y vamos a ver cómo nos sale, ¿no? A ver, se lo voy a dar a mi carma, ahora. Mami, tira, tira, tira tu paso, tira, mami, tira. Mami, tira, 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 tira Voy hacia abajo Apuntas, ponme completamente acá al suelo Y luego, bajo pecho Las piernas hacia los lados Y voy un salto hacia arriba Hacia arriba, ¿cómo? Hacia arriba, ahí, correcto Luego vuelvo a bajar, vuelvo a tirar Piernas hacia atrás Lo estás haciendo muy bien Levanto pecho, piernas Arriba, eso Una más Ahí vamos Arriba Traigo piernas Y doy otro salto Ok, ok A ver, ¿qué es qué? A ver Ya estoy un poquito exhausta Y eso que solo llevamos como tres minutos Solo llevamos tres minutos Una última más Dime Ah, un ejercicio más Un último más Para que vean que sí se puede A ver, a ver ¿Qué me vas a enseñar, Carla? Vuelveme a explicar, a ver Lo que es el salto de caja O si no, step Ok ¿Verdad? Entonces, vienes acá Estás un salto fuerte Extiendes piernas Y luego bajo Y si no lo puedo hacer de esa manera Entonces, subo Extiendo Y luego bajo Ok, luego con la otra pierna Extiendo Y luego bajo ¿Ok? En serio, Carla Sí, tú puedes A ver, a ver A ver, ven Tendame el micrófono El micrófono Puedes hacerlo así Paso a paso Primero una pierna Puedes hacerlo con una pierna ¿Así? Ahí y extiende Ajá Luego, ahora baja Y vamos a subir ahora la otra pierna Sube la otra pierna acá Y extiende Ajá Así Ajá Y extiende Correcto Bien, bien Si quieres que te tomo la mano Te tomo la mano Eso, bien, bien Bien hecho Correcto A ver, a ver, cuéntame Cuéntame Este, ¿qué? ¿Cuánto es una rutina? ¿Cuánto es una rutina de CrossFit? Ok, nuestras clases duran una hora Y nosotros las programamos de la siguiente manera Primero empezamos con un estiramiento grupal Ok, vamos estirando a todo el grupo de gente Luego vamos con lo que es el calentamiento Siempre hacemos un calentamiento previo Y luego vamos con lo que es un segmento de fuerza O si no, un segmento en el que enseñamos alguna técnica Y ya después procedemos a lo que es el WOT Para que la gente conozca Las iniciales WOT Quieren decir Workout of the day O el entrenamiento del día Y así es conocido a nivel mundial En todos los boxes de CrossFit Y por ejemplo Si yo quiero ver resultados ¿Qué es lo que me recomiendas, Karen? Nosotros recomendamos bastante Y le hacemos énfasis a las personas En tener un buen programa de nutrición Ok, y siempre les explicamos bastante Las dietas que se usan O que usan los atletas de CrossFit Que son como la paleo O la dieta paleolítica También está de la zona ¿Verdad? Son dos estilos de dieta ¿Verdad? Ayudan bastante Pero siempre y cuando Las personas Cuiden su alimentación Porque no se trata En dejar de comer Sino aprender a comer bien Eso en conjunto con CrossFit El ejercicio funcional Da muy buenos resultados Te mejora toda tu vida Incluso Te sientes muy diferente Oye, y Carla no está sudando Yo ya estoy exhausta Exhausta con todo esto Bueno, ya casi ya para concluir Veo de que está esto acá ¿Crees que nos hacen una demostración? ¿Qué es esto que está acá? Lo he visto en las olimpiadas Ah, ok Sí, estos son los aros olímpicos La verdad con estos Realizamos diferentes tipos de ejercicios Entonces ahorita les voy a enseñar Uno básico Que le llamamos ring rolls ¿Verdad? Entonces es como una pechada A la inversa Entonces yo me coloco acá En el aro Voy a colocar mi cuerpo Totalmente en plank ¿Verdad? O en plancha Y lo extiendo hacia arriba Tocando el pecho Y luego bajo Ok Extiendo hacia arriba Tocando el pecho Y luego bajo Ok Este es uno de los ejercicios Que realizamos acá en los aros A ver, a ver ¿Qué tal me sale a mí? Ya, ya la última Ya la última Yo tirándome la valiente Ahí Agarras los aros Y luego hacia arriba Correcto De esa manera Excelente Arriba Muy bien Ahí Es un ejercicio Se ve inofensivo Pero es bastante canto Pero oiga Exige bastante Bastante Fuerza Bueno Carla Muchísimas gracias De veras A ver Dinos Una cosita Nosotros somos ahorita En San Pedro Sula El único box Certificado ¿Verdad? Que provee Con certificación Los servicios de CrossFit Bueno Sí Y que son válidos A nivel de todos los boxes Certificados Fuera del Del país Bueno Ya saben Aquí el primero En San Pedro Sula Y bueno Una nueva cultura Que está surgiendo Aquí en los sanpedranos Les gusta bailar zumba Les gusta entrenarse Y bueno Ahora el CrossFit Que es otra propuesta Para todo aquel que quiere estar Fitness Retorno con ustedes Hasta el estudio Dorina Arnold Bye